¿Qué es el CIEL? Normalmente las personas sordas acuden a muchas entidades, sean públicas o privadas en diferentes ámbitos como el médico, educación, entre otras, pero en Colombia son más las personas sordas que los intérpretes disponibles para cubrir los servicios. Por tal razón, cuando un ciudadano sordo acude a un centro de atención al usuario, se enfrentan con una barrera comunicativa por no contar con un intérprete a la mano. Por eso, el centro de relevo crea el CIEL. Servicio de interpretación en línea. De esta manera, cuando el ciudadano sordo se dirija a estas entidades, podrá acceder desde un computador o un dispositivo móvil a la página del centro de relevo y hacer uso del servicio. ¿Cómo funciona? Cuando esté frente al funcionario, debe tener a la mano el dispositivo donde podrá acceder al intérprete en línea, que transmitirá la información del español a lengua de señas o de lengua de señas al español, propiciando así una comunicación efectiva. Recuerden que el tiempo de duración por sesión es de 30 minutos. El horario de atención del CIEL es de lunes a viernes, incluyendo festivos, de 7 am a 7 y 30 pm y los días sábados de 8 am a 1 pm. Los días domingos no se presta el servicio. Si aún se enfrentan a estas barreras comunicativas, con el CIEL pueden acceder a una comunicación efectiva. ¡Adelante!